Me refiero a Paulina Nin, Paulina Nin de Cardona, conocida también, esto lo destaca la cuarta, dice que salió persiguiendo al pelotudo. Paulina Nin vivió ayer en la mañana una experiencia que la dejó tiritona con la pálida porque iba manejando hacia Chilevisión, paró en una luz roja entre las calles Purísima y Bellavista, momento en que un hombre aprovechó para romperle el vidrio del copiloto y sacarle la cartera. ¿Hasta cuándo dejamos la cartera en el asiento del copiloto? Sí, por favor. Atención, mujeres, que en realidad obviamente es mucho más práctico tenerla al lado, porque es más práctico que el celular, que realmente cualquier cosa, pero la animadora conversó con el diario Pop, o sea, sí, tuvieron, ahí tenemos una foto también, comenzaron a conversar del incidente que la dejó muy afectada, el tipo rompió el vidrio y se metió para adentro del auto para sacarme la cartera, es decir, puso su cuerpo a disposición del robo, digamos, se está tratando de meter. A ver, los vidrios se me cayeron en la cara y en la cabeza a mí y a mi perrita Flo, menos mal que no me la robaron y ahí yo estaría hablando absolutamente mucho más triste contigo. ¿Qué llevabas adentro de la cartera? Dice, todos mis medicamentos para su tratamiento de mal de Crohn, documentos, licencias de conducir y carnet de salud. Menos mal que justo había sacado el celular y alcancé a bloquear todo, pero igual. ¡Ah, excelente! Claro, bloqueó las tarjetas, etcétera. ¡Todo! Pero, qué suerte igual. Sí, a bloquear... ¡Ay, lo, 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 lo! Bloquear todo. Es que el todo no lo encuentro. Es que es todo sin ese. No, pero espérate, no lo encuentro. Bueno, no, dice, pero igual po, igual po. Igual po. Te dejan NN y ahora, ¿de dónde saco plata para pagar la benzina? Dice ella, porque claro, está en la mitad de la carretera, sin cartera, solo con celular. Debe ser fuerte y vivir una experiencia así, le dicen. ¿Sabes? He tratado de bajarle el perfil porque hay cosas peores en la vida. No choqué ni mirieron, pero igual todavía estoy con ganas de vomitar porque no te lo esperas. Estás tranquilita en una luz roja y sentís como te chocan, porque ese fue como el ruido. De repente un tipo se abalanza y lo ves con la mitad de su cuerpo adentro de tu auto para robarte. Súper fuerte y yo soy lo menos alaraquienta que hay. Pero esto fue realmente impactante, dice Paulina. ¿Y cómo fue su reacción? ¿Gritó o algo así? ¿Qué hizo? Sí, salí persiguiendo al pelotudo. Me bajé del auto y empecé a correr detrás del gallo. Hasta hubo gente que le tiró el auto encima para ayudarla a ella. Pero siguió corriendo con mi cartera en los brazos y yo le gritaba, ¡Mis cosas! ¡Mis cosas! Ella gritaba. Y tenés buena voz también. Sí, pues. Bueno, mucha impotencia. Tuve muchas ganas de llorar. Se me fue la voz, tiritaba y me bajó la presión porque la verdad que es algo que no te lo esperas. Sobre todo a las siete y media de la mañana cuando está entre media dormida, como tratando de... No, si es que va a trabajar temprano. Sí, hay algún mensajito para el ladrón, le pregunta la periodista a Paulina. Dice, no nada, pero no le deseo mal. Igual me da rabia que anden mis cosas por ahí, sobre todo las fotos que tenía de chiquitita con mi mamá. Eso es lo que más siento, pero mi vieja está conmigo. La Pauli se fue pálida a dejar en la Constancia Carabineros en la Comisaría de la Paz y al Registro Civil a sacar carné. Así que le decimos al ladronzuelo que por lo menos devuelva esta fotografía, que por supuesto que son muy importantes. Sí, oye, los remedios. Claro, para Paulina, los remedios, bueno, las tarjetas están bloqueadas, pero ¿a quién más? Que a ella le sirve tener esta fotografía, digo particularmente, y bueno, los remedios que tiene un alto costo. ¿Y tenía plata en efectivo? No sale ahí, no tengo el detalle, pero ahí no sale la información. Sí, porque el ladrón finalmente que se quede con la plata en efectivo y devuelva lo que no... Lo que a él no le va a sacar provecho finalmente, los remedios los necesita ella para su enfermedad y una foto que tiene un valor sentimental importante. Y justamente si lo puede devolver o dejarlo en algún lugar ya si no quieren que lo...